¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es el nuevo Discovery Kids! ¿Vamos a jugar? ¡No puedo! Sí, por si todavía no lo han notado, hoy vengo demasiado emputado, y no, no es por la nueva serie de mierda esa a la que todos le cromaron el pito, no no no. ¿No? Hablo de un juego de mierda que con tan solo jugarlo es más agobiante que cagar parado en un baño de gasolinera, no puede ser nunca me voy a poder sacar de la mente tal basofía de juego, la verdad no sabía si hacer o no hacer este vídeo porque la verdad este juego es una re contra putísima mierda y les puede dar cáncer en los ojos y posiblemente en el orificio del culo con tan solo ver terrible mierda. Ay, ay mirá, no, yo esto no me lo como, tremendo sorongo, ay, tiene choclito. ¡Aquí es un juego de encantadores y tengo confiado a que el culo! ¡Papá, papá, mirá lo que encontré, tremendo sorongo! ¿Qué haces con eso nena? ¡Escuchá cómo habla este! ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡Aló! Este juego es más deprimente que masturbarse con una milanesa cruda enrollada en la pija porque aparte de no tener novia tampoco tienes dinero para comprarte un juguete sexual. Yo cuando juego no uso el cerebro, no quiero usar el cerebro, para eso está la realidad. Yo cuando juego uso el semen. Yo pienso con el semen. El cerebro es algo que hay que usar en caso de emergencia nada más. Más aburrido que cascarse en una paja pensando en la novia de uno. Si la vida es una bola, ¿qué es la vida? Obviamente una bola. Chúpame la vida. Y como no hay mucho más que decir y ni siquiera a mí se me ocurre contar chistes de Tetris, les voy a decir rimas lindas para decirle a las muchachas. Si los expulsan, no digan que lo escucharon de mí. Oigan. Mamita, ¿cómo me gustaría que fueras papa para agarrarte con esta leche y hacerte puré? Nena, juguemos al 42. Tú te pones en 4 y yo en 2. Malísimo. Tus ojos son 2 cerezas, tu mejilla 2 manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. Ese es un clásico. Y este es mi favorito. Si el mundo fuera un pañuelo, tú serías mi moco preferido. Yo siempre se lo digo a la gorda después del coito. Y ahora te voy a castrar, hijo de puta. Y no, si esperaba nunca me play mío jugando esta mierda se van a tener que ir a la verga, porque la primera vez que me pase el modo aventura de este pedazo de mierda quede más deprimido que un puto emo viendo una saga de vídeos de Chicken Nugget. Pero bueno, si ustedes quieren probar el juego les dejaré un pequeñito enlace en la descripción, y luego después de jugarlo me pueden dar su opinión en la caja de comentarios. El, 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 el Uriel. El Uriel. El Uriel. Papapapapa. Ya llegó el tontiel. Papapapa, ya llegó el tontiel. Papapapa. Amén. Capapapa. Hola. Dai. Campe. nam. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.